Venga, empezamos con tonterías, sí, chin, chin. Esto es lo mejor de tener un asiento abatible, también lo puedes bloquear. Tengo aquí la gatita, aquí tenemos a la Blackie, está muy mayorcita, es muy buena, la gata más buena del mundo. Abrió los ojos y cuando abrió los ojos lo primero que me vio fue a mí, porque algún cabrón la dejó tirada para que se muriera. Y yo la oí maullar y la cogí, y me la puse en la barriga así un poco con la ropa para que tuviera calor, porque era nada, era una cosita, nada. O sea, no recién nacida, pero tendría pocos días, tenía los ojos cerrados, y los abren a los 12-14 días, o sea que hacerlo la idea con los ojos cerrados. Pues aquí tenemos a la Blackie, ya unos 18 años o algo así conmigo, unos 18 años, se dice pronto. La chiquitaja esta, ¿eh, guapa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosita? Más bonita. Bueno, pues, nada, vídeo que no sé el título muy bien, creo que voy a llamar, empezar en YouTube, en vez de segunda parte, que hice la primera parte, voy a decir, ¿estáis locos? ¿Estáis locos realmente? Espera que creo que se puede poner la imagen más lejos, ahí, está un poco cerca. ¿Estáis locos realmente para empezar en YouTube? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, como se suele decir, estoy bastante hasta, vamos a decir hasta, hay que ser fino en YouTube, hay que intentar no decir tacos, aunque a veces se escapan. Estoy un poquito hasta, ¿vale? Pero bueno, vamos, no sé por dónde tirar, si tirar a la parte negativa o a la parte positiva. Vamos a tirar a la parte positiva, que yo, dentro de lo que cabe, tengo mi pasión con YouTube, entonces vamos a la parte positiva. A la parte positiva, mira, os explico cositas que tengo aquí un poquito, que estoy trabajando un poco con eso, con ideas para el canal y tal, ¿vale? Es decir que, así, cuando me veis los suscriptores del RT3 Fitness, que ahora se llama RT3 Fitness, me van a mandar a la M, me van a mandar a la M, porque se subió 18, aunque, hablando con los amigos, ha salido 28, pero he subido 18 vídeos, subí ayer a las 4 o 5 de la mañana, 18 vídeos del canal RT3, que eran de gimnasio, digamos, y como el canal que ahora se llama RT3 Fitness antes era el de bici y antes era mundo trail, ¿vale? Eso va muy bien para el vídeo este, para explicaros un poco estrategias, estrategias, y no hay más, no es que digas que es un chanchullo, es que no hay otra manera, no hay otra manera, ya lo vais a ver cuando lo explique. Estrategias para cuando, por ejemplo, tú tienes una temática en un canal y dices, hostia, este canal, yo tengo dos canales, ¿vale? Tengo cuatro, tengo cuatro, pero los otros, digamos, no están acomodados de alta en AdSense ni nada, son pruebas y son, tengo cuatro canales, ¿vale? Ni los digo los nombres porque son para pruebas y tal y no los conoce nadie, ¿no? Dos canales más. Entonces, bueno, yo los que tengo conocidos, oficiales, RT3 Trailrunner, que ahora le hemos cambiado el nombre, pero le hemos cambiado una pequeña parte del nombre, y RT3 Fitness, ¿vale? Que ahora se llama Fitness. ¿Cómo hemos escogido el nombre de Fitness? Pues mira, eso se hace un estudio de mercado, ¿vale? O sea, tú lo que haces para escoger el nombre del canal, yo he puesto RT3 porque es un poco mi marca, y porque de alguna manera si yo pusiera Fitness solo en el canal, pues nadie me conocería. O sea, hay un montón de canales que se llaman Fitness, que tienen el nombre de Fitness. Entonces, tú tienes que ponerle algo que lo diferencie, ¿vale? En este caso, como yo soy más conocido por RT3, Ángel, pero RT3, pues yo, ¿qué hago? Pues cuando yo creo un canal, intento darle como una huella mía. Lógicamente, eso es bueno y malo. Es decir, si está mal valorado y ven RT3, dirán, ¡buah, yo no quiero ver nada de este tío! Y si está bien valorado, dirán, ¡ah, bueno, pues voy a echarle un ojo! Eso es así, ¿vale? Así de claro, para bien y para mal. Entonces, pues le hemos llamado RT3 Fitness después de estudiar el mercado un poquito, pues tú, por ejemplo, miras y dices, a ver, voy a llamarle... Es un canal de pesas, ¿eh? Digamos, de nutrición y ejercicio físico, lo que es de musculación, ¿no? Entonces dices, ¿qué le...? Espera, voy a poner aquí, que así veis algo más. ¿Cómo...? ¿Qué le ponemos al...? Espera, uy, hace contraluz, aquí es donde se ilumina bien. Bueno, pues me pongo aquí, que es donde se ilumina bien. Voy a poner esto quieto, porque si no, os estoy mareando con... Y yo para eso tengo aquí un medio trípode colocado, para que esto medio se aguante solo. Entonces, uff, uff, mal, 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 este trípode... Es un poco fijo, ¿no? Es de esos... Vale. ¿Qué me pierdo? ¡Ay, ya no sé qué iba a decir, ya no sé qué iba a decir! Vale, eso, haces un estudio, ¿no? Tú cuando vas a poner el nombre al canal, haces un pequeño estudio. Tú coges y pones las palabras que tú quieres buscar, por ejemplo, pones culturismo, y miras en culturismo, te vas a YouTube, y luego buscas en YouTube la palabra culturismo. En YouTube, ¿eh? Temas. Pero luego vas a filtros, y eso se hace así. Bueno, da igual, no lo explico, sino muy largo en imagen. Bueno, hay un sitio que sale como una especie de ecualizador. Cuando tú haces una búsqueda en YouTube, sale como una especie de barritas, ¿no? Como un ecualizador, que es el filtrado, es el filtro fino, digamos, ¿no? Para buscar, ¿qué quieres? Buscar un canal de más de 15 minutos, de más de una hora de duración, una emisión en directo, ¿qué quieres buscar con la palabra culturismo, ¿vale? Entonces, tú, si pones culturismo y no pones ese filtro, no lo tocas, tienes que hacer culturismo, enter, ¿vale? Y te salen un montón de vídeos que tengan la palabra culturismo, ¿de acuerdo? Pero luego tienes que darle el filtro fino, ¿vale? Y entonces pones canal, canal, ¿vale? A continuación te saldrán todos los canales que tienen el nombre de culturismo en el canal, no en un vídeo, sino en el nombre del canal, ¿vale? Y tú lo que haces es mirar cuántos suscriptores tienen esos canales de media. O sea, tú empiezas a mirar y dices, ¿hay algún canal que tenga varios millones de suscriptores con el nombre de culturismo? ¿Hay algún canal que tenga millones de suscriptores con el nombre de culturismo? No conozco ninguno. Hay de 300.000, 400, 500.000, pero no hay ninguno que tenga de 4, ni 5 millones, ni 7 millones, ni 2 millones. No he visto ninguno, por lo menos yo, ¿vale? No he hecho tampoco una cosa de fondo, ¿vale? Si pones, por ejemplo, la palabra musculación, igual, buscas. Pones pesas, lo buscas. Bodybuilding, buscas. ¿Qué más decir? Buscas la palabra nutrición, también la puedes buscar, nutrición, con ese filtrado de nombre del canal, ¿eh? Y buscas canales que tengan la palabra nutrición en el nombre del canal a ver si hay canales que tengan millones de suscriptores con la palabra nutrición. No he encontrado ninguno, ¿vale? Luego buscas que tenga la palabra nutrición en inglés, nutrición, o bueno, nutrición, ¿no es? Nutrición en inglés. Y ya son un poco más grandes los canales, ya tienen algo más de millones de... Alguno, no mucho, pero tienen algo más, ¿vale? Entonces, cuando, ya digo, tú quieres ponerle el nombre a tu canal, lógicamente tienes que hacer... Tienes que guiarte por tu amor al nombre que quieres ponerle, pero también tienes que guiarte un poco por la realidad del mercado, ¿no? Entonces tienes que mirar qué es lo que hay en el mercado, o qué se está moviendo y los canales más grandes, qué palabras tienen en su nombre de canal. Entonces, el que triunfa es fitness. El que más triunfa de todos es fitness. Y si tú, por ejemplo, pones fitness y nutrición, es una... Es una... Muy pocos, ¿vale? En cambio, si tú pones fitness and nutrition, ya hay más. Ya hay canales que tienen un poquito más de gente. O sea, más grandes, ¿vale? Entonces, la conclusión es que si tú, por ejemplo, pones la palabra... Yo lo pensé, digo, pongo RT3, fitness and nutrition, ¿vale? Lo miré y tal como lo vi, otros canales que tengan fitness and nutrition y la cantidad de suscriptores y tal que salían, nombres que tuvieran palabras comunes, salía peor que si yo ponía solo fitness. Si yo ponía solo fitness, salían canales que solo tenían... No voy a hacer propaganda porque hay canales ya muy conocidos que conocéis de que tal fitness, tal fitness, ¿no? Muchos que ponen tal y fitness, ¿no? La palabra fitness. Bueno, pues... Pues eso, es el nombre que triunfa. Por lo tanto, le hemos llamado RT3 fitness. Y ya está. Nada más. Porque ponerle más palabras implicaba complicarlo más. Que luego, por ejemplo, cuando la gente tenga que buscar tu canal, pues no ponga RT3 fitness. Yo, por ejemplo, pongo RT3 fitness, aunque seas con una S solo, y ya salgo, ¿vale? Más o menos. Ahora, como está recién cambiado, no sale mucho, pero ya sale algo. Pero si tú pones RT3 y tienes que poner fitness y nutrición, el que lo tiene que buscar, se vuelve un poco loco y no escribe una palabra tan larga, ¿vale? Entonces, no. Entonces, es mejor poner un nombre un poquito más corto, un poquito más corto, en este caso, en este caso, ¿vale? Ahora vamos a poner otro ejemplo. Tenemos el otro canal, RT3 trial runner. ¿Qué ocurre? Runner está muy bien, a mí me gusta, me encanta, que es corredor en inglés. Vale. Pero tenía un pequeño problema. Cuando la gente busca trail running, no busca trail runner, busca trail running. Entonces, si tú tienes el nombre de runner, no te encuentran tanto. En cambio, si tú tienes trail running, te encuentran más. Por lo tanto, aprovechando el cambio del otro canal fitness y tal, pues lo que he hecho es llamarle RT3 trial running y como el otro canal tenía vídeos de bici, de mountain bike sobre todo, y ahora ese canal pasa a ser de musculación, de fitness, ¿qué pasa? Que esos vídeos de bici yo los voy a subir en algún lado. Es verdad que antes los había separado para no cansar al personal de RT3 trial runner, ¿vale? No los quería cansar, pero la conclusión es que no tengo más canales. Canales grandes que estén ya con los permisos para subir vídeos de más de 15 minutos, que estén monetizados, que estén registrados en AdSense, que esté todo verificado, todo ya en orden, ¿me entendéis que puedo hacer emisión en directo? No tengo ninguno. Tengo dos. Y ya, demasiado, demasiado que tengo dos. Entonces, pues bueno, hemos tenido que añadir ANBTT. Porque si ponemos IBTT, ya baja la cantidad de gente que te encuentra. Si pones IBTT, entonces hay que poner ANBTT, ¿vale? Podrías poner, no poner el AMB y ya está. Pero entonces quedaba raro, RT3 trial running, BTT. Había que poner el AMB, ¿vale? Para que quede I, ¿no? ¿Vale? En inglés. Y ya está, le hemos llamado así. Esas pequeñas estrategias que hay que hacer. Ya digo, aún así eso no es que funcione bien, pero para que funcione, menos mal, ¿vale? Luego, mira, para que os hagáis una idea, mirad la cantidad de suscriptores que he ganado este mes. Fijaros. Una vez que lo vea aquí, mira. 9.767. He perdido 8 suscriptores. 8. ¿Vale? Esta es la realidad. Desde que estamos confinados, el canal iba razonablemente bien. Iba razonablemente bien. Razonablemente. No es que fuera como un cohete, pero bueno, poquito a poco funcionaba, ¿vale? Hasta que llegó la cuarentena. Llegó la cuarentena, todo el mundo pasó a estar en casa, nadie puede correr. Como yo, al final, los deportes que practico y enseño, muestro, son deportes de calle. ¿Qué ocurre? Que la gente se ha olvidado un poco de buscar vídeos de calle porque no lo va a poder hacer ahora. Claro, ahora no puede correr. ¿Vale? Está prohibido prácticamente en casi todos los países. Entonces, pues bueno, la gente no está preocupada por eso. Cuando acabe el confinamiento, estamos por el tema de la pandemia, ¿vale? Entonces, cuando acabe el confinamiento, sí que la gente volverá a correr y ya se acordará más del tema y entonces buscará más, haremos directos, pues exacto, hablando de correr y tal. Pero ahora mismo, ya ni siquiera hago directos de correr porque la gente no está preocupada por el tema de correr. Se puede hacer un directo hablando de otra cosa, pero el de correr, específicamente de correr, prácticamente no hay mercado ahora mismo de gente que esté pensando en carreras porque no tienen carreras. ¿Se las han nublado casi todas o se las han traspasado? A mí me las han atrasado, las que tenía, dos que tenía, una me las han atrasado y la otra más adelante no hacía falta atrasarla, ¿vale? Así está la cosa. Entonces, pues eso, fijaros que no sé ahora cuántos vídeos he subido este mes, pero a pesar de haber subido, vamos a poner de media, casi uno diario, algo así, casi uno diario, un poco menos, me parece, pues he perdido 8 suscriptores. Así está la cosa. Es decir, yo lo he comprobado y si yo no subo vídeos no pierdo suscriptores. Para que os hagáis una idea, si yo no subo vídeos no pierdo suscriptores, ¿vale? Porque no le llega la notificación a nadie y nadie decide quitar la notificación o borrarse. En cambio, si tú, ahora que la gente está agobiada en casa, que ve que no puede correr, que no puede hacer el deporte que le gusta, encima le llegan vídeos de algo que ahora mismo no le va a interesar, más la avalancha de toda la gente que está haciendo directo a Mansalva, de rodillo, de tal, pues llega un momento que la gente está pues un poco quemada de recibir tantas notificaciones en el móvil, ¿vale? Entonces, como no están por la labor y tal, pues ahora, hoy en día, subir vídeos implica, yo creo, y bastantes compañeros veo que también tienen, pues están también un poco parecidos, ¿vale? Hay de todo, depende del sector en el que estén, pero también están jodidos, jodidos es la palabra, pues eso, hoy en día, en esta situación en cuarentena, casi es peor subir un vídeo de cara a suscriptores, otra cosa es de cara, pues a que tú vayas subiendo vídeo al canal y llenando el canal y otra, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que es de cara a suscriptores casi es peor que mejor. ¿Qué opción hay cuando se te borran los suscriptores porque a lo mejor no quieren ver vídeos de ese tema y dicen, no quiero, ya tengo notificaciones de un lado de esto, de recetas, del otro, tengo un montón de notificaciones de todos lados y estoy saturado en el móvil y voy quitando notificaciones y voy quitando vídeos, canales. La opción es subir más, es sencillo, subir más. Tú, por ejemplo, yo no lo he hecho, no lo he hecho, pero subir más. Tú dices, bueno, pues voy a subir dos o tres vídeos cada día y entonces muchos te mandarán a tomar viento, muchos suscriptores tuyos te mandarán a tomar viento porque no aguantarán eso, pero sí que es verdad que dos o tres vídeos diarios al final, yo no lo estoy haciendo, vaya por delante, no lo estoy haciendo, pero eso al final hará que ganes más suscriptores de los que pierdes, pero perderán más suscriptores que si no subes vídeos o subes pocos. Eso hay que tenerlo claro. ¿Vale? Voy a iluminar esto que se me ha apagado la pantalla, se ha hecho el protector de pantalla. Así de claro. ¿Vale? Entonces, bueno, eso conviene saberlo. En ciertas épocas a veces, ya digo, hay un punto en el que si subes poco, normalmente por subir pocos vídeos no se te van a borrar los suscriptores, pero por subir muchos vídeos vas a cansar. Lo que piensas es que llega un momento en que tú tienes que ver qué quieres hacer. Si te da igual cansar a la gente que se te borren por pesado, pero vas a conseguir nuevos porque al final cada vez que tú subes un vídeo, YouTube te lo ponen recomendados, en principio, te lo ponen recomendados y hay más posibilidades de que alguien que no es suscriptor tuyo te conozca y coja ese canal, o sea, ese vídeo, lo vea y si le gusta se suscriba. ¿Vale? Vaya por delante eso. Bueno, pues así está la situación ahora, ¿vale? Por lo menos en esta época. En otra época no, tú subes y vas subiendo poco a poco pero vas subiendo el canal. Pero en esta época está muy fastidado. Depende el tipo de vídeo. Por ejemplo, lo que hay ahora en esta época es estar mirando recetas de cocina, recetas y ejercicios de ejercicios sin peso y cositas así en casa. Eso es lo que más está triunfando. ¿Vale? Todo el mundo está haciendo eso. Todo el mundo está haciendo. Yo no lo estoy haciendo porque al final mi canal es de lo que es y yo hago lo que me gusta, lo que yo quiero. No, digamos, no estoy cambiando según el mercado en plan veleta. ¿Debería ser así? Bueno, debería ser así, cambiar, pero como yo no soy youtuber, digamos, de vivir de youtube, ahora explicaré más la situación, pues no lo hago, así de simple. Yo tuviera un canal de millones de suscriptores, pues probablemente viviría de eso exclusivamente y diría, bueno, ¿de qué hay que hacerlo? ¿De esto? Pues de esto, de esto, de esto. Pero en este caso, aunque yo cambiara, lo que va a variar es que voy a ganar 10 euros más al mes. No va a variar nada más. ¿Vale? Entonces, a mí, en mi caso, no me vale la pena irme a algo que no me gusta hacer. ¿Vale? Hacer un vídeo de algo que no me gusta hacer. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Venga, os paso un poco cuatro cositas. Los vídeos míos son largos. Si no os gusta, pues os aguantáis, ya os lo aviso. Al final hay que hablar claro, ¿no? Pero los vídeos míos son largos. Si no, no puedo explicar las cosas como yo quiero. Entonces, conclusión, pues yo las explico como yo quiero y hay gente para todo. Hay gente que le gustan y gente que no. ¿Vale? Eso es la primera cosa que tenéis que aprender. Si a ti te gustan los vídeos cortos, hazlos cortos. Si te gustan largos, hazlos largos. Siempre habrá gente que te dirá que es muy largo y siempre habrá gente que te dirá que es muy corto. ¿Vale? Normalmente te dicen que es muy largo más veces, ¿no? Pero al final tú tienes que hacer lo que tú creas conveniente porque al final el canal es tuyo. Así de claro. ¿Vale? Bueno, venga, os enseño, por ejemplo, qué estamos probando y así dejo de hablar y bueno, dejo de hablar. Os enseño un poquito. Mira, estamos con un programilla que se llama BPM, ¿vale? Un programa que se puede bajar en softonic, ¿vale? Se puede bajar, sin problema, en softonic y el programa este, digamos, legalmente, sin trapicheo, y el programa este lo que hace es un DJ virtual, ¿vale? Esto se puede, en ordenadores más antiguos se le podría conectar por el puerto paralelo y tal, se le podrían poner cosas para que funcionara, ¿no? Para, digamos, para, bueno, no sé cómo hubiera funcionado porque no lo he tenido yo de esa manera, pero digamos que tienes tu salida de monitor, habría que, no sé, meter algunos componentes para que tú tuvieras salida de monitor para tú ponerte el auricular e ir preparando la música siguiente que vas a poner en el auricular para luego sacarla al máster ya, sacarla afuera, ¿vale? Sacarla ya a sonar por los altavoces, pero yo en este caso no tengo esa acción porque los ordenadores normales no tienen varias salidas, tienen su salida verde y se acabó, no puedes, no tienes salida de monitor, ¿vale? Pero, bueno, está muy bien porque le puedes meter pues musiqueta, ¿eh? Cañera, hacemos sonar por los altavoces, ¿eh? Yo ahora lo que hago, por ejemplo, ejemplo práctico, tengo la música aquí, por un cable está pasada al otro ordenador, aquí dentro hay dos ordenadores, ¿vale? Aquí hay dos ordenadores y lo que hace es pasar, no sé si se verá muy oscuro, probablemente se vea oscuro, no, no sé, hay luz, hay luz. Bueno, pues de un lado al otro pasa y entonces lo que hago es que el otro ordenador está grabando, ¿eh? A ver si se aprecia, no sé si lo tenemos montado aquí, entrada de audio, vamos a ponérsela aquí, a ver si la pilla, mira, aquí la tenemos, captura de entrada de audio, ¿vale? esta barra que veis aquí, esta barra, ¿vale? y ahora lo que preparamos, que es lo que estamos estudiando, es como, vamos a quitar un poquito, ya bajamos, aunque sea un poquillo aquí del máster, un poquito, pero déjame un poco de musiquilla, yo como ya los vídeos no los voy a monetizar, o sea, me da exactamente lo mismo, me da exactamente lo mismo, ahora explicaré más cositas, estoy un poco cabreado con YouTube, ya no lo voy a monetizar, así de claro, entonces, así de claro, o sea, me da lo mismo, que lo pille, que no lo pille, me da igual, bueno, entonces, lo que estamos es, bueno, pues que por aquí, está grabando el audio, entonces habría que darle a iniciar grabación o iniciar transmisión, si tú por ejemplo quieres hacer un directo, pues lo que harías aquí es iniciar transmisión, ¿vale? y si quieres grabación para grabarlo, y luego en otro momento, en otro momento, ese es el OBS, se llama Open Procaster o algo así, yo siempre lo conozco por OBS, ya está, se llama OBS Studio, bueno, no me acuerdo el nombre, son las siglas, OBS Studio, ¿vale? Bueno, en resumen, lo que consigues con esto es poner cámaras, por ejemplo, esta cámara, lo que estás cogiendo la pantallita esta, y luego cuando haces un directo, aquí, ¿vale? reduces, ¿vale? y esta, por ejemplo, la pones aquí para que poner una pequeña pantallita, ¿vale? pones una pantallita, ¿vale? lo transicionas al otro lado para que se vea allí, y ahora aquí, por ejemplo, puedes poner, aquí tengo mi cámara, mi webcam, ¿vale? vamos a ponerla aquí para que veáis cómo quedaría, ¿vale? a ver, ¿veis? entonces ahora, ahora, aquí no tengo ahora el trípode puesto, va a quedar de la buena, da igual, ¿eh? ya lo habéis visto, esta estaría con un trípode, pero lo tengo ocupándolo con este, ¿vale? para si pongo la cámara, bueno, pues aquí lo que tenemos es eso, ¿eh? la webcam, y ahora le metemos otra pantalla, ¿a qué pantalla le meteríamos? pues le meteríamos la cámara esa, ¿vale? ejemplo práctico, ejemplo práctico para que veáis un poco cómo funciona el tema de los directos. ¿qué tenemos? una luz indirecta, como decía el otro día, ¿vale? una luz indirecta que la puedes apagar, encender, que no la tienes que enfocar directamente para ti, pero sí que tienes que ponerla para que te ilumine un poquito, ¿ves? ahora hacemos como que contra luz y la cámara me ve la cara un poco más oscura, pero en cuanto cambiamos, ¿eh? ya ilumina bien porque no tiene un foco de atrás que le brille hacia acá a la cámara, no hace contra luz y entonces te ilumina bien, ¿ves? si os fijáis, faltaría ponerla un poco más de color, pero no me molesto, ¿vale? pero habría que ponerle un poquito más más de color a la imagen, está un poco blanca. Bueno, pues inversiones, inversiones, mira, esta cámara son unos 60 a 65 euros, 62 euros, ¿vale? una Logitech 922, es la más buena de las cámaras Logitech que hay para hacer directos, ¿vale? la más buena que no sea profesional, ojo, hay cosas más profesionales, pero para que os hagáis una idea, cuando yo veo al ministro de Cantabria, me parece, no me acuerdo quién era, hacía los directos el ministro con esta cámara, o sea, no es la más buena de Logitech, casi de, lógicamente, algo que no sea profesional, pero, claro, es que tiene que ser webcam, cámara hay muy buena, pero webcam, ya suelen ser más pequeñas, esto es otra webcam, que tenemos también otra, y luego tengo otra aquí, vale, tenemos aquí otra webcam, vamos, según vamos mejorando, pues vamos dejando otras relegadas, y como el que tiene varias bicis, o tiene tal, pues la vas dejando relegada, vas cogiendo la más buena, pero a veces necesitas otras más malitas, como esta, para pasar esta imagen, pasarla aquí, para luego ponerla en un directo, ¿vale? más cosas, bueno, luego por ejemplo, necesitamos un cacharro, un trípode, ¿por qué? porque a veces, o hay que soportar un móvil, o hay que poner la cámara, por ejemplo, si la pongo en la calle, pues tienes que tener un trípode donde colocarlo, esto es súper enorme, lo puedes bajar, lo puedes subir, esto lo aflojas, y puedes subir, o bajar, ¿vale? son todas tonterías, esto es como hidráulico, para que cuando mueves, mueva despacio, y no pegue tirones, que se mueva todo despacito, esto está fijado, que estoy con la mano izquierda, y voy al revés, para que haga el movimiento, es poquito a poco, lleva como una especie, no sé si lleva alguna silicona, no sé qué lleva dentro, para que el movimiento sea despacio, precios de cosas, mira, esta cosa, 113 o 103 euros me costó, algo así, que es un rotor de cámara, ¿vale? de vídeo, esto es una cámara de vídeo, valen algo menos de 100 euros, buscándolas muy baratas, muy baratas, si no, más de 100 euros, cámaras IP, tienes que llevarlas por la red, y tienes que llevarlas a un router, os enseño un poco, y así vais aprendiendo cosas, ¿vale? a mí me gustan hacer estos vídeos, porque explico cosas, ¿vale? no como otros, que a veces hacen vídeos, y le explican tal y cual, y se sientan, gente de que de youtube, ¿cómo empezamos con youtube? y se sientan, y no explican nada, y no se la, ¿me entendéis? no explican nada, me pasa, y vídeos de nutrición, y vídeos de cosas, y dices, pero si no ha explicado nada, solo han dado cuatro vueltas, y no ha explicado la realidad de las cosas, bueno, aquí tenemos la otra, ¿vale? tenemos nuestra alimentación, 12 voltios, y luego tenemos nuestro cable de red, ¿vale? cable de red para que pase por IP, lo metemos para allá, y se meten aquí, tenemos nuestro router movistar, el principal, la fibra óptica que entra ahí, otra cosa, tenéis que contrarregar fibra óptica, porque si emitís en directo, con un mínimo de calidad, necesitáis fibra óptica, con 100 megas, o 30 megas, si es suficiente para medio decente, pero yo tengo 600, ¿vale? para que vaya fino 600, 600 megas de fibra óptica, no es barato, ¿vale? luego, tenemos el router principal, fibra óptica entra ahí, de ahí, que es el UNT, nos pasamos al router principal, entra por aquí, ¿vale? y tenemos cuatro salidas, de ahí tenemos que conseguir, sacar otro router, ¿vale? para la casa, por otro lado, tengo arriba un switch, y todo el rollo, para los móviles, y más cosas, y alguna cámara que tengo arriba, de vigilancia, entonces, lo que se hace, es que se le saca una señal, de los cuatro, que permite el router, se saca una, y te la llevas aquí, ¿vale? y vuelve a entrar aquí, este router, le desactivas DHCP, ¿vale? para que las IPs, digamos, las genere este, que sea simplemente un puente, para que este genere las IPs, no las genere este, y haya conflicto, le cambies la IP, 120 a 168, 1, 1, la cambias, por la 1, 2, ¿vale? y automáticamente, este router ya funciona bien, le tiene wifi, y si tienes que tener cosas de wifi, tiene doble wifi, ¿vale? y arriba tengo otro router, y un switch además, bueno, entonces, todas estas cámaras, ahí vamos al medio, estas cámaras IP, graban muy bien, pero necesitan ir por IP, necesitan ir por red, ¿vale? tienes tu cable de red, que a veces necesita un montón de metros de cable de red, para estar aquí, entonces, aquí está una cámara, y aquí está otra, son las dos cámaras, que tenemos aquí en el gimnasio, ¿para qué? para cuando yo, por ejemplo, hago aquí ejercicio en el gimnasio, y me pongo a hacer aquí, press de banca, o lo que sea, esta cámara me esté grabando, ¿vale? pasamos, ya te digo, toda la señal de información por la red, ¿vale? Exacto, entra por aquí, de aquí, ¿cómo lo pasaba? Bueno, si al final, bueno, se junta toda la red, y este de aquí lo vuelve a sacar, y me lo lleva a mi ordenador, ¿vale? ¿Qué más os puedo explicar de cositas? Bueno, ya está, básicamente es eso, si tenéis cámaras IP, tiene que ir así, ¿vale? Entonces luego, al final con el explorador, y metiéndole las contraseñas, y todo el rollo, conseguís que se visualice en tu pantalla de ordenador, esa cámara IP, ¿vale? Y luego con el OBS, tienes que robar esa pantalla, OBS no es capaz, de meter la contraseña automáticamente, cuando tú generas una, una captura de vídeo, ¿vale? Os explico cómo va, OBS, voy a ponerme la pantalla aquí, para yo ver lo que estoy grabando, ¿vale? En OBS, tienes aquí un más, ¿vale? Y cuando haces el más, tú le dices, ¿eh? Dispositivo de captura de vídeo, para coger la webcam, pero en este caso, tienes que decirle de otra manera, que lo tengo aquí ya preparado, para no tocarlo, tienes que decirle, ventana de cámaras IP, es aquí, ¿vale? Entonces la ventana de cámaras IP, ahora está, en este apagador explorador, y entonces no lo puede coger, que si no iríamos por Internet Explorer, lo tendríamos ahí, solo va con el Explorer, ojo, aquí tendríamos la ventana, de la cámara que estaría grabando, y luego la montaríamos aquí, le activarías el ojo, para que estuviera aquí, en este caso, no tenemos, he abierto el explorador, por lo tanto, pero lo que haría es, coger una ventana de esta pantalla, y metérsela aquí en ventana, y luego tú la montas, la haces, pues como esto, la haces más grande, más pequeña, lo que tú consideres, ¿vale? Igual que si coges la webcam, la haces más grande, más pequeña, ¿ves? Aquí se puede ver un poquito, así aprovechamos que tenemos la webcam, para que nos vea un poquito, cómo estamos grabando, ¿vale? Así se ve un poco toda la idea, ¿vale? Y ya está, básicamente es eso, y luego cuando tienes, el tamaño y todo lo que quieres, lo transicionas, para que aparezca ahí, de la misma manera, ¿vale? Eso sería para hacer, un directo, ¿vale? Una emisión en directo, un poquito ya, un poquito a fondo, ¿vale? Luego si por ejemplo hacéis, queréis hacer, vídeos en los que hagáis, entrevistas con la gente, entonces lo que tenéis que abrir es Skype, ¿vale? Y tiene un follón, no lo voy a entrar ahora, por si no saliera el vídeo muy largo, aunque sé que hay gente, que a lo mejor le gusta aprenderlo bien, pero bueno, os explico un poquito más por encima, y luego investigáis, ¿vale? Hay tutoriales en internet, necesitáis ponerle una especie de plugin, ¿vale? Que se llama NDI, ¿vale? Eso se lo tenéis que poner aquí, se llama NDI Sorte, miradlo, ¿Veis si lo apreciáis? Ahí NDI Sorte, esto es para el Gomera, para el Carlos, para el Iván, los tengo preparados, para si yo vendrán al directo, yo ya tener preparadas sus ventanas, ¿vale? ¿Vale? Y esta es la mía, ¿vale? NDI Sorte, Ángel, no sé si se aprecia, pero bueno. Pues el NDI es un plugin, que lo que permite, es que el OBS, sea capaz de capturar la pantalla de Skype, ¿vale? Y entonces tú, cuando quieres que alguien entrevistarlo en directo, lo que necesitas hacer es una llamada, que él te llame, o tú lo llames por Skype, y lo que haces luego en el OBS, es seleccionar la ventana de Skype, del que está hablando contigo, y la ventana de Skype tuya. Son dos ventanas, esas dos ventanas, te las colocas aquí, una y otra, las puedes colocar como a ti te guste, y puedes meter un montón, ¿vale? Tiene follón, meterle el plugin, tiene su historia, tiene, es complicado, todo son programas legales, sin trampichear, ni nada, ni robar nada, ¿vale? Tanto el plugin NDI, como el Sky, como el OBS, es un programa gratuito, vaya por delante, ¿vale? Luego, si necesitáis editar vídeo, ya los comenté el otro día, que puedes necesitar uno o dos, varios programas de edición de vídeo, ¿vale? Hay que decir que, si es para directos, en realidad con el OBS tienes, no necesitas buscarte la vida, de hecho, podría hacer, podría, se podrían hacer bastantes apaños con el propio OBS, sin comprar, sin comprar, como se dice, programa de edición profesional, se podrían hacer bastantes cositas con el OBS, no vas a poder, ciertas transiciones, ni cosas, no las vas a poder hacer, pero sí que permitiría trabajar, y te ahorrarías dinero, ¿eh? porque los programas de edición profesionales, entre 300 y 500 euros, por ahí va, ¿eh? Entonces, es una inversión gorda, yo casi, aunque cuesta aprenderse el OBS, pero una vez que te lo aprendes, te permitiría bastante, porque tú tendrías las tomas, tendrías las tomas, es verdad que, que tendrías que editar, pues, con la propia, la propia cámara, pues, editar un poquito el vídeo, un poquito, y luego, pues bueno, lo podrías meter aquí, que esto te lo grabe, iniciar grabación, y te podría, te podría unir, si la vas moviendo y tal, podría llegarte a unir, una secuencia detrás de otra, y crear un vídeo, y luego lo subes a YouTube, se podría hacer, o sea, trabaja como, como un capturador de ventanas, sin emitir en directo, simplemente grabándolo, y luego esa grabación, la tienes como un vídeo, ¿vale? Y luego lo subes a YouTube, lo arrastras a su vida, y ya está, ¿vale? Vale, ya está, la parte esa un poco técnica, pues ya está un poco dicha, siempre lo digo, necesitas material, todo es caro, la cámara esta, pues esta es mala, realmente no es buena, pero esto se acerca a los 200 euros, buscando la oferta, es una Sony, y ya se acerca a los 200 euros, es una inversión, muy perdida, porque realmente YouTube está pagando dos duros, dos duros, estamos, yo creo que muchos YouTube estamos hartos, hartos totalmente, y bueno, yo por ejemplo, ahora ya haré otro vídeo, ¿vale? porque tengo que hacer otro vídeo, pero, la única opción que yo veo que queda, para que subsista un canal, para que subsista en este caso mi canal, para que te compense, no te compensa nunca como sueldo ni nada, pero para que te compense, al menos te pague los gastos, y a largo plazo te pague la cámara, o a largo plazo te pague la luz que gastas, ¿me entendéis? que te pague algo, es poner miembros del canal, botón unirse, yo lo voy a hacer ya, lo estoy preparando todo, los emojis, emojitones, emojis, emojitones, digo, ah, las insignias y emojis y tal, los estoy creando, me da un poco de faena, porque los quiero crear, lógicamente, que sean míos, sin robar emoticón o de ningún lado, ni nada, que sean generados por mí, ¿vale? y da un poco de faena, lo estoy haciendo con un programa gratuito, que se llama GIM, para que sea un programa gratuito, no haya que robar programas, intentando hacerlo todo legal, pues eso, se llama GIM, G-I-M-P, es un programa libre, ¿vale? igual que lo bese, y con eso puedes generar, pues, GIF y tal, es un poco laborioso, pero se puede hacer, la faena, se puede hacer, ¿vale? y ya está, y así estamos haciendo, pues, pues toda la historia del canal, ¿vale? y bueno, la opción que estoy diciendo eso, aprovecho para comentarlo, si alguno se decida a entrar en YouTube, ahora, una cosa mala de YouTube, es que paga dos duros, paga muy poquito, cada vez va bajando mal los ingresos por publicidad, y va bajando muchísimo, o sea, muchísimo, ya no va nada, antes podía dar algo, ya hubo canales, no voy a decir nombre de canales, pero ya ha habido canales que abandonaron, porque no le salía cuenta, el hombre se puso a trabajar, en trabajar en una empresa normal, porque ahora ya tampoco la empresa la habrán echado, pero, porque así está la cosa con la pandemia, pero, pero que es así, o sea, hubo gente con canales de 200, 300 mil suscriptores, que no llegaban a poder vivir de YouTube, no llegaban, con 200, 300 mil suscriptores, no llegaban a poder vivir de YouTube, hace tiempo, ahora imposible, ahora ya no vives de YouTube, ni con 200, ni 300, ni 400, mil, 400 mil hablamos, ojo, no vives de YouTube, o sea, la cosa está realmente jodida, entonces, bueno, pues tú tienes que ver si YouTube, lo expliqué la otra vez, en el otro vídeo, tú tienes que ver si YouTube quiere vivir de ello, o quieres que te sirva como plataforma, si quieres que te sirva como plataforma, que es para lo que lo tengo yo, ¿vale? pues bueno, pero yo lo que quiero es que al menos no tener gastos, o sea, que al menos no me genere gastos, eso me entendéis, que al menos me pague, como digo, la electricidad, y no te digo las cámaras que me las pague en el momento, pero al cabo de los meses que me pague al menos la inversión de la cámara, al cabo de los meses o de los años, pero que me la pague con el tiempo, pero es que ahora no llega ni a eso, no llega ni a eso, es muy triste, es muy triste como se está poniendo la cosa, bueno, total, que valores, si estás entrando ahora a ver este vídeo, para intentar saber un poco cómo está la situación, ¿no? y coger ideas de mí, de muchos canales que pongan lo de cómo empezar en YouTube, revísate bien cuántos suscriptores, que yo ahora no lo sé, sé que con mil suscriptores puedes tener el voto de unirse, con mil puedes, seguro, pero yo tengo uno de mil trescientos, y tengo el voto de unirse, lo puedo poner, no lo he puesto, pero lo voy a poner, ¿vale? Entonces, bueno, contar eso, con mil trescientos se puede, tiene el voto de unirse, antes no, antes eran cuarenta, sesenta mil, cien mil, pero lo han bajado, supongo, porque YouTube ve que si no se le va a borrar la gente, van a abandonar los canales, todo Dios, todo Dios, así de claro, y creo que YouTube ya dice, bueno, vale, pues mira, lo voy a poner esto, a ver si con la bolsina esta, la gente no se me va, de YouTube, no se van a Instagram, o no se van a otro lado, ¿vale? porque realmente la cosa está jodida, 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 ¿vale? Bueno, el voto de unirse, lo bueno que tiene, es que tú puedes crear varios niveles, los pico un poco así por encima, tú puedes crear varios niveles, lo normal serían como tres niveles, entre uno y cien euros, antes, hace tiempo era cinco euros fijo, pero ahora tú puedes crear varios niveles, desde uno hasta cien euros, así que tienes un euro, dos euros, tres euros, cuatro euros, cinco euros, seis, creo que también, creo que hasta diez tiene los, o cinco, y luego pasa a diez, no es siempre de cinco pasa a diez, pero creo que tiene siete euros también, siete euros, seis, siete euros, algo así, luego ya diez, luego de diez creo que pasa a quince, ya no tienes doce, trece, eso no tienes, creo que pasa a quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, y salta a cien, esos son los saltos que hay de niveles, ¿vale? Bueno, tú pones varios niveles, varios, sí, niveles de, de suscripción, o de hacerse miembro a la gente, voy a bajar un poco el volumen de esto, y con, y con esa, con esa, bueno, no voy a entrar para no empezar ahí con, con, que se ve mal, más vale que me veáis a mí medio, ahí medio bien, pues nada, tú le dices que, qué opciones, o sea, qué ventaja le vas a dar a la gente, ¿no? Normalmente entran los emojis, los emojis, o insignia, digamos, las primeras insignias, entran, las tienes generadas YouTube, y solo tienes que copiarla, o sea, bueno, ya están, de hecho, y ya está, cambian de color, conforme el suscriptor, lleva el miembro, lleva un mes, pues le dan un color, que lleva dos meses, cambia el color de la insignia, cuando tú, por ejemplo, haces un directo, una emisión directa, o te dejan un comentario, en un vídeo, pues yo no lo he tenido, entonces, se supone que va así, pero todavía no tengo el botón montado, y no tengo nadie, entonces no sé cómo funcionará exactamente, exactamente, pero bueno, te quedará una insignia, y tú verás que esa persona, es, digamos, es como de primera categoría, digamos, está la gente normal, y la gente que de alguna manera ayuda al canal, con más dinero o menos, ¿no? Pero, pero bueno, y a cambio de un servicio, un poco más especial, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente, pues es eso, entre 1 y 3 euros, lo que se suele dar en los canales, lo que suelen dar es eso, las insignias, y saludos, y a lo mejor ver algún directo en particular, o alguna emisión, o algún vídeo en particular para los miembros, es lo que suelen dar por el primer nivel, que suele ser de 1 hasta 5 euros, ¿vale? Luego, eso es un poco lo que yo he visto en canales, ¿vale? Que tienen esa opción. Luego está el nivel de 5 a 10 euros, que bueno, ahí te pueden dar algo más, pues vídeo ya más en exclusiva, o emisiones en directo un poco más, más seguidas, o tomas falsas, te dan unos emojis un poco más buenos, ya un poco generados, unos gif, unos gif, que por lo que se muevan, y algún dibujito, alguna tontería, que eso depende si es un canal más de críos, pues sí que seguramente le gusta más a la gente, si es un canal más serio, normalmente, pues a ti que más te da, que se mueva un dibujito ahí, haga figurita o tal, da un poco igual, ¿no? Pero bueno, así está la situación, y ya está, normalmente los canales súper grandes, los canales gigantes, suelen tener un nivel solo de 5 euros, un nivel solo de 5 euros, es lo que suelen tener, quizá porque lo crearon hace tiempo, y no quieren perder esos suscriptores que se borraron, que se apuntaron en ese momento, y si cambian las condiciones, YouTube los borra, los da de baja, el botón unirse funciona, en principio de la siguiente manera, tú le das a unirse, tú verás un vídeo de presentación, que lo tienes que crear, yo de hecho ahora intentaré crear el mío, un vídeo de presentación, de qué es lo que vas a ofrecer, tú le explicas a los posibles suscriptores, posibles miembros del canal, digamos de primera, los especiales, los que pagan, tú le explicas que le vas a ofrecer, de una manera clara y tal, entonces tú pones ese vídeo, y YouTube cuando tú, la gente da al botón unirse, dice vale, y sales tú, pum pum pum, y explicando mira tal compañero, pues en su miso voy a hacer esto, y os voy a comentar, o voy a poner estos vídeos, o voy a poner los vídeos 24 horas antes, o tal tal tal, todo exclusivo para vosotros, cada uno explica por lo que crea que va a hacer, entonces YouTube lo que te pedirá, en principio, ya digo, como no lo he hecho, te pedirá que le pongas una tarjeta de crédito, vale, y en esa tarjeta de crédito, si tú te apuntas a un canal, por ejemplo, al precio fijo de 5 euros, que tienen la mayoría de canales, los gigantes de millones de suscriptores, suelen tener un nivel de 5 euros, alguno tiene algún nivel más grande, o un nivel más pequeño, pero suelen tener el de 5 euros, estándar, pues bueno, ahí se ofrecen tales cosas, hay gente que, por ejemplo, ofrece que te voy a saludar, por ejemplo, hay canales súper grandes de millones, que los 5 euros te entra por unos emojis, y algún directo en particular, hablando con los miembros, y un saludo, de vez en cuando te saludan, en algún directo, pues no te nombran, pues un poco de interés, ponen eso, a cambio, cada uno que valore, yo lo veo poco, a 5 euros, pero bueno, y ya está, vale, que iba a decir, bueno, pues eso, entonces tú cada mes, cada mes, creo que YouTube te pregunta, tengo entendido, que YouTube te pregunta, ¿qué tengo? ¿poca pila? ¿poca pila? Bueno, pues paramos el vídeo, YouTube te pregunta, si quieres seguir, y entonces te renueva ese pago, de un euro, cinco euros, lo que tú hayas pactado, lo que tú hayas botado al botón, vale, y ya está, me estoy quedando sin batería, así que cerramos el vídeo aquí, tenía un montón, tenía tres cuartos, pero estaba mal calcular, le he dado una carga rápida, y no ha funcionado mucho, vale, así que lo dejamos aquí, compañeros, yo voy a hacer el mío de unirse, y próximo vídeo, espero hacer el próximo vídeo, y explicar un poquito, cómo va el tema, pero sí que el que se quiera, meter en YouTube, cuidado, tener las cosas muy claras, si es para vivir, creo que no va a dar, no va a dar, no va a dar, o sea, si es para vivir, yo ahora aconsejaría no meterse, si es para, plataforma para otros negocios, diría, vale, ahí vale, pero si es para vivir, no va, ya digo, tal como han puesto la publicidad, ya no va, ya sí que diría, no te metas, porque, no vas a ser un supercrack, prácticamente son tres contados, los que puedan salir en España, supercracks, no vas a tener tú la suerte, de que sea el supercrack, no creo, vale, tal como está la cosa, un saludo a todos, un abrazo, y seguimos en el ajo, hasta luego.